Odias a quien te ama más, así es la vida, amas a quien te odia más que a la espirita. Me grita, me ha dolido mi corazón. Flecha directa al corazón, me ha esclavado amor, perdido de amores estoy, es cautivador. Flecha directa al corazón, me ha esclavado amor, perdido de amores estoy, es cautivador. Ojos que matan amor, rojos labios, boca que destila la miel, abra tus amores. Ojos que matan amor, rojos labios, boca que destila la miel, abra tus amores. Odias a quien te ama más, así es la vida, amas a quien te odia más que a la espirita. Odias a quien te ama más, así es la vida, amas a quien te odia más que a la espirita. Te amwró a quien te odia más, así es la vida, amas a quien te odia más. Gracias por ver el video.